No puede haber una gestión adecuada, una atención específica para la pandemia si no se parte de un esquema de transparencia, de rendición de cuentas y de atención a las demandas de la población, poniendo en el centro, como ustedes bien lo han señalado, a las personas. Tenemos que adecuarnos naturalmente a las nuevas tecnologías sin dejar atrás a los grupos en condición de vulnerabilidad que no tienen posibilidad de acceder a la información a través de las nuevas tecnologías.